Muy buenas tardes, les saludo con mucho gusto en este día viernes 8 de diciembre de 2017 y me da gusto saludarles, saludar a mis compañeros quienes estamos transmitiendo en Ensenada Baja California por internet, ahí lo están viendo en pantalla, televisora, canal 29 PSN Baja California también por canal 29 televisión abierta y por el sistema de cable de la empresa Easy Canal 89 La disculpa, la disculpa por el día de ayer, por motivo de los fuertes vientos ya anunciados de Santana la transmisión en el programa y otros programas subsecuentes o en ese lapso de tiempo fue imposible transmitir, ya desde las 6 de la tarde, 6 y media se pudo transmitir, se recuperó la señal del transmisor donde se encuentra a la orilla de Ensenada las antenas y ahí se dio el arreglo, gracias ingeniero Larios, gracias para todos Bueno, tenemos bastante información, el día de hoy se realizó hace unos minutos hace 40, 50 minutos la sesión extraordinaria de Cabildo donde en esta sesión se aprobó el presupuesto 2018 más adelante le voy a presentar las imágenes fíjense ustedes una cosa, se liberó a partir de esta semana el precio de las gasolinas pero lógicamente si hay un respaldo por parte del gobierno federal en cuanto al subsidio puesto que ya la gasolina, pero me llama la atención porque es como lo he estado diciendo inflación, devaluación y esto es originado precisamente por el costo del gas, de la luz, de la gasolina de lo que se nos había dicho que iba a bajar, pues no es así el lunes estaba 16.50 quiero decirle que ya están en Ensenada en operación gasolineras extranjeras como se había anunciado hace 3 años, por aquí se lo comenté yo en este programa que el futuro era en ese preciso destino o escenario económico que presenta nuestro país con relación a la reforma estructural pues el lunes en Ensenada el litro de gasolina magna o la verde como la conocemos estaba 16.50, hoy viernes está a 16.59 y eso origina mucha afectación tanto en el sector privado como en lo público entonces los presupuestos cuando se destinan precisamente se va a afectar porque va a limitar cada tiempo que pase cada mes, cada quincena, cada tiempo va a ir subiendo la gasolina y esto va a inhibir que se lleven a cabo operaciones que se lleven a cabo obras, que se lleven no del todo pero sí que digamos en una cuadrilla, en una operación de una dependencia que tenga que hacer su trabajo de recorrer el municipio se va a ver limitado para que no puedan terminar el año 2018 de una manera satisfactoria de acuerdo a su programa establecido en cada dependencia y eso igual en las obras, también porque el subir la gasolina afecta los costos de los materiales para la construcción, afectan los costos del sector alimentario y todo esto como lo hemos dicho se mueve a través de los combustibles quiero también comentar acerca que fíjese la corrupción hasta donde llega en la zagarpa yo le dije aquí que el actual secretario de la zagarpa el señor Rubirosa pues se había puesto a dar apoyos económicos a gente ya fallecida ahora se acaba de dar a conocer esto de la gran estafa donde se destinaron 259 millones para proyectos y le dieron el dinero entre comillas porque si usted entrega una credencial, es ama de casa entrega una credencial, es un despachador de gasolina entrega una credencial de elector para X tema pues esa credencial fue empleada para que supuestamente usted estuvo trabajando en temas de tecnología y sacaron de esa manera el dinero de esa manera se lo robaron y no lo dudo, no lo dudo que Baja California y en los municipios estén haciendo lo mismo no nomás esta dependencia, varias dependencias tengo, aprovecho que tengo esta hoja como referencia como credencial de elector agradezco que está ahorita en la salita aquí en la entrada del canal nuestro gran amigo Antonio Miranda quien es una persona recién operada pero una persona que le interesa su ciudad le interesa su calle, le interesa su colonia y no está por demás comentarle y reconocerle eso, el acudir fíjese usted, él vive en la calle en la calle Nogal nada más que la colonia creo que es en Roble en los encinos, por ahí creo que vive y él fue y se dio la tarea de acudir al ayuntamiento atención ciudadana al departamento de limpia a la Gómez Morín bueno, ha estado en todas partes y aquí lo ha hablado aquí lo hemos comentado gracias Julio gracias y lo hemos comentado y sabe cuál es el gran problema el que los servidores públicos en ocasiones se escuchan en ocasiones no aquí he dado las gracias cuando van y le dan la respuesta no al programa sino a las personas que a través de la comunicación de este y otros programas le hacemos llegar a los responsables del área que hagan su trabajo se les paga eso es lo que más se va el dinero de los presupuestos año tras año sea quien sea esté al frente de la administración pública municipal el dinero es para los trabajadores sindicalizados de confianza etcétera 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 y qué sucede sucede pues que el señor Antonio Miranda ha operado pues ha estado oyendo y no le hacen caso yo estoy molesto y también sé dar las gracias y también sé pedir y también sé solicitar para que cumplan con su trabajo mi pregunta es ¿por qué no lo hacen? que nos digan tengo una persona en la línea telefónica ahorita le vamos a abrir la llamada por favor ¿me puede esperar? gracias entonces eso es lo que yo le quiero comentar a usted ¿por qué no hacerlo? aquí lo viví yo en una zona muy cerca donde tengo mi domicilio que es su casa y pues era precisamente un viernes para acudir el lunes a ir a depositar la basura al municipio a las puertas de la presidencia municipal donde despacha Novelo a las puertas tal vez de de quien nos escuche de atención ciudadana decirle aquí está tu basura que tu personal y tu administración no están cumpliendo el sindicato en el cual están los responsables de los que manejan los camiones no sé si estén descompuestos no sé si les falte alguna bujía o les falte combustible no lo sé pero es importante esa parte es necesario más adelante voy a tener aquí el recaudador vamos a tocar varios temas es importante contribuir sí pero cuando contribuye si no obtiene respuesta ¿qué sucede? ¿qué hacemos? ¿seguimos secuestrados? ¿seguiremos secuestrados? y el señor Antonio Miranda me trae esta carta y la voy a leer reporto lo siguiente Villas del Prado perdón no lo había leído dónde era Villas del Prado 1 tres semanas no pasa el camión de la basura hablé al municipio hacen caso omiso se reportó mi calle no la van a visitar es la calle Nogal él vive en la 1179 pero no nomás es la calle es una persona un ciudadano que sí ama su ciudad que sí le interesa que haya salud porque si se recoge la basura evita que haya la contaminación de gusanos moscas y todo eso o nada más el viento cuántas bacterias y problemas de salud trae el viento y si tenemos la basura ahí imagínese usted hablé al municipio hacen caso omiso te reporto mi calle es esta calle Nogal calle Cedros y Gardenia toda la calle a oscuras otra el alumbrado público hay una escuela primaria son seis lámparas sin servicio seis meses muchas gracias Antonio Miranda estamos empezando el programa en este viernes y el lunes se va a poner mejor de lo que hoy le voy a presentar porque de eso se trata agradezco también a las personas que se han comunicado que nos han llamado vamos a entrar con la llamada para seguir con el programa adelante ¿quién nos llama? ¿bueno? ¿bueno? ¿está en la línea telefónica? no le escucho me habla más claro por favor ¿bueno? ¿qué tal Gastón? un saludo para ti para tu señora madre ¿cómo estás? ¿te acuerdas en ti? claro que sí Gastón claro que sí ¿cómo has estado mi amigo? ¿me quedas bien? muy bien gracias estamos aquí en el programa te mando un saludo y gracias por tu llamado ¿qué es un comentario mi amigo? adelante abierto y directo adelante ¿te viste una muchacha que fue contra un muerto en el tigre en la carretera y te viste ¿se supiste verdad? sí y ya basta de la quincenada ya estamos cansados de tanta violencia por favor este ya queremos seguridad más seguridad ya no queremos asesinatos sino que es una ciudad tranquila claro así es es lo que estamos hablando también el tema de los servicios públicos y entre ellos abarca el tema de seguridad pública y mi mamá y yo mi mamá te apoyamos tu teléfono no yo mi mamá te apoyamos tu programa gracias Gastón gracias te felicito nos conocemos hace bastante tiempo sé que eres una persona que trabaja mucho al igual que tu señora madre y te mando un abrazo y gracias por llamar oye quiero un comentario ¿sí? sí adelante padre de familia cuide a sus hijos que no anda con la gente extraña por favor que se ponen a estudiar de la mañana y en la noche en la computadora y si quieren servir y si quieren servir a sus hijos que se van con sus tíos con los parentes de su papá de su mamá y si por lo extraño así es pues gracias Gastón un saludo te agradezco tu llamada un saludo para tu señora madre gracias de nada mi amigo gracias mi respeto siempre Gastón un gran joven que conozco y la verdad mi respeto ya tenía tiempo y saludado a su señora madre que bueno que llamó bueno esta es la llamada para servicios públicos seis meses con seis lámparas y que por cierto por aquí traigo esto es un recibo de consumo de energía eléctrica que suministra la Comisión Federal de Electricidad y aquí viene el DAP y es un tema que vamos a tocar el lunes en específico va a ser un programa se lo anuncio desde ahorita si me confirman las personas que están invitadas para este lunes no se pierde el programa de lunes por favor temas económicos con lo que tiene que ver con Ensenada otra de las cosas que quiero comentar que traigo aquí quiero sacar la información de ayer y de hoy espero tener el tiempo suficiente vean ustedes ahorita le voy a pasar una buena noticia un reconocimiento a este joven me voy a ir con Martín Sama lo cual le agradezco a Martín Alfredo y Cial Gortázar que está aquí ya están los dos Julios tanto Ruelas y Martínez un saludo a Mauricio y a Leti esto es premio a la excelencia deportiva 2017 y Mudere le presento a Adrián Domínguez Sandoval mejor deportista con discapacidad en hockey y natación vamos con Martín Sámano mi nombre es 13 años y desde los 15 años entreno natación hockey y como recreativo el béisbol yo nací en Sinaloa pero radico aquí en Baja California en Ensenada en el 2011 plata y otra y una medalla de oro en el 2014 tuve una clínica con el gran nadador Michael Phelps que me enseñó muchas técnicas de nado y en ese mismo año en junio competí en Los Ángeles donde traje dos medallas de oro dos medallas de plata en los pregames de olimpiadas especiales y en el 2017 fui a competir a Austria en el mundial de invierno de olimpiadas especiales donde gané donde ganamos cuarto lugar en el nivel dos de competencias porque habían niveles ya altos y jugadores muy fuertes y en abril fui a competir a en el y ahí gané dos medallas de bronce me siento muy bueno vamos a suspender esto de la excelencia tengo al parecer un problema con el disco que traigo para acá para el canal lo van a verificar siempre con el respaldo de mis compañeros los ingenieros gracias nos vamos a ir ahora con alfredo alfredo castro para presentarle precisamente esto del incendio en la colonia moderna esto fue ayer y vea que no nomas fue en una parte de la colonia moderna fue en otras partes como en tijuana también traigo un video más adelante que le voy a presentar proporcionado por la jornada donde ayer fue un fuerte incendio donde se afectaron 21 familias y la verdad traigo el video del día después de que se consumieron 24 casas 21 21 casas pero por lo pronto vámonos con alfredo vean esas imágenes si las puedes correr por favor alfredo gracias esto es gracias a abel gómez cano le tomé el video un saludo para abel gómez cano y esto es lo que se estuvo viviendo ayer en la moderna es una una sección de las casas de las casas de aquí de de la moderna en la zona norte por la salida de la 10 a encenada y así es como se estaba viviendo muy cerca de las de las viviendas es unos pastizales las condiciones de viento de santana originaron eso pero también quiero decirle algo por ejemplo en mi zona en la zona donde yo vivo gracias a que la gente y digo gracias estamos al pendiente de esto que hay gente que tiene el consumo de alguna sustancia como es el cristal o alguna adicción a una droga gracias julio pues les da por hacer fogatas y luego de ahí se deriva la quema de casas que se quemen árboles y hay que tener mucho cuidado porque originó originó este precisamente esa parte que se haya quemado como en la munguía como parte de este tipo de acciones que se dan igual se salen de control y de ahí es lo que pasó en el aguaje de la tuna es lo que pasó en la munguía es lo que pasó en la colonia azteca hay que tener mucho cuidado y también quiero comentarle algo del IMSS ayer saludé a un amigo que sufrió un accidente de trabajo que fue al IMSS estuvo dándole pensión por un año dos años y después se la retiraron a pesar de que el diagnóstico el dictamen del riesgo de trabajo ya es para que esté pensionado y no que le quiten su pensión eso es algo que está sucediendo como lo que está sucediendo fíjese usted lo que le voy a leer ahorita me hacen la denuncia que la señora Brenda Cepeda tiene a su padre en el hospital general desde hace dos años y medio dos años y medio que lo han estado postergando o reprogramando su operación hospital general del gobierno del estado de Baja California en donde le han estado dando largas a su padre para operarlo y le mandan a hacer el mismo estudio y no lo operan quiero decir que este señor se llama Nabor Cepeda Morales es el padre que es la que tiene el problema el que la autoridad el que el sector salud del gobierno del estado de Baja California del gobernador Francisco Arturo Vega no lo quieren operar y que es lo que están haciendo le mandan a hacer un estudio que le cuesta dos mil pesos y esto lo han hecho en ocho ocasiones ocho ocasiones y no lo quieren operar que pasa ahí otro servicio social para la maestra Rosa Aurora Valderrama Ramos ella se encuentra en el sanatorio del Carmen y le está solicitando usted gentilmente cualquier tipo de sangre acudir a las siete de la mañana en ayunas cualquier tipo de sangre para la maestra Rosa Aurora Valderrama Ramos eso es lo que estamos dando a conocer maestra Rosa Aurora Valderrama Ramos sanatorio del Carmen se encuentra ella a partir de las siete de la mañana cualquier tipo de sangre por favor y algo de lo que yo estoy viendo aquí también de las notas que le quiero dar rápidamente Tijuana en su presupuesto que cree que está solicitando para la ley de ingresos que si usted y unos padres de familia están en desacuerdo porque no tienen un maestro que si usted como el caso de lo que estoy diciendo de esta hija del señor que tiene ocho ocasiones en el estudio y que no lo operan se manifiesta en Tijuana ojalá y no se manifieste porque el presidente municipal de Tijuana pretende que usted pague ochocientos pesos por el derecho a manifestarse escúchenlo el presidente municipal de Tijuana en su ley de ingresos para el 2018 que cualquier persona que se quiera manifestar le puede llegar la policía o el inspector enséñame tu recibo de pago para el derecho a manifestarse bueno y la constitución donde queda está por encima de una ley municipal una ley estatal que la propia constitución de la pregunta eso es lo que pretenden y la otra fíjense estaba yo monitoreo los medios y en el programa de CNR en Rosarito se presentó el licenciado Celestino el que tiene esa asociación en donde no tiene oficina da la credencial que pertenece a una asociación civil de los autos chocolate y él declaró ahí está la grabación que el gobierno del estado de Baja California en el tema de finanzas responsables han hecho convenios escuche la declaración no sé no mostró el documento hay que preguntarle de finanzas si existe aquí en Ensenada como los demás municipios como dijo como lo que declaró que hay convenios para que no se han detenido los carros chocolate quiere decir que si usted ahorita está una una condonación de un decreto de condonación de recargos para los que sí están debidamente acreditados de que están importados sus carros que están inscritos en un padrón vehicular del gobierno del estado a través de recaudación de rentas pero esto dice él en un programa de televisión que el gobierno del estado le está dando chanza quiere decir que entonces está de acuerdo con la ilegalidad el gobierno del estado si está de acuerdo en no operar un señor y que le genera dos mil pesos cada estudio dos años y medio que podemos esperar en manos de quien estamos es la pregunta que es lo que le pasa a la gente como son muy son muy esporádicos este tipo de de malas noticias pero lo que más me llama la atención es la apatía de la sociedad que en ocasiones nada más están ahí por qué no unirnos ejemplos los hemos tenido nada menos que el presidente de la federación de cooperativas ribereños de san felipe lo de lo de mexicali resiste en el tema del agua y el gasolinazo eso es lo que me llama la atención ojalá ojalá que esa parte si se pueda cambiar si ya está listo el disco Martín vámonos a la excelencia deportiva les comentaba de este joven es Adrián Domínguez Sandoval vamos a verlo hola mi nombre es Adrián Domínguez Sandoval y soy campeón tengo 23 años y desde los 15 años entreno natación hockey y como recreativo el béisbol yo nací en Sinaloa pero radico aquí en Baja California específicamente en Ensenada en el 2011 competí en Atenas, Grecia en el mundial de olimpiadas especiales donde traje mis dos primeras medallas una medalla de plata y otra medalla y una medalla de oro en el 2014 tuve una clínica con el gran nadador Michael Phelps que me enseñó muchas técnicas de nado y en ese mismo año en junio competí en en Los Ángeles donde traje dos medallas de oro dos medallas de plata en los pregames de olimpiadas especiales y en el 2017 fui a competir a Austria en el mundial de invierno de olimpiadas especiales donde gané donde ganamos cuarto lugar en el nivel dos de competencias porque había niveles ya altos y jugadores muy fuertes y en abril fui a competir en Puerto Rico no, en Panamá en el latinoamericano en los terceros juegos latinoamericanos de olimpiadas especiales y ahí gané dos medallas de bronce me siento muy feliz porque toda Ensenada y todo Baja California me va a reconocer como gran campeón el año que viene voy al nacional en Puebla para pasar al mundial en Abu Dhabi en Emiratos Árabes Unidos pues quiero darles este mensaje a todos que apoyen al deporte que el deporte me ha cambiado mi vida mucho y a los compañeros de natación que se animen porque todavía tienen las buenas competencias y las mejores medallas de oro y que todos seamos unos grandes campeones bueno ahí lo tienen Adrián Domínguez Sandoval tengo en la línea telefónica a una persona Marcos Valderas buenas tardes adelante un abrazo si le puedes bajar a tu audio por favor y que me hables directamente al teléfono ¿sale? si Jorge si Jorge buenas tardes Jorge si adelante buenas tardes un saludo viendo aquí tu programa como siempre si adelante con tu comentario Marcos Jorge mira tenemos la molestia aquí toda la comunidad de hecho alrededor de aquí de la 89 que es San Rafael Magallones este la 89 o sea la recolección de basura ¿qué está pasando? no están pasando ¿no están atendiendo? no no están atendiendo hablamos y dicen que sí que ya está el camión y que la gente está mintiendo que ya pasó la basura o sea ya tenemos 30 días con la recolección y nos mandan a a Cuentagota los camiones ¿qué colonias son? Montemar San Rafael y Magallones ¿qué te parece si organizas o que los vecinos que nos están viendo en esas colonias como nos están viendo también en en Villas del Prado 1 nos convocamos para ir al ayuntamiento y que cada uno de nosotros vayamos a depositar la basura al ayuntamiento a ver si así les da vergüenza ir a a dejarles la basura al al sindicato de burócratas a ver si así tiene la capacidad y la energía de que su gente se ponga a trabajar hoy nada menos cobraron aguinaldos y tengo entendido no lo he confirmado debo de de confirmarlo pero al parecer están por pagar no sé si en esta catorcena este día viernes o la siguiente semana se les va a pagar entonces a ellos nunca les falta su sueldo porque a la sociedad y al ciudadano siempre le faltan los servicios esa es mi molestia es mi enojo si agradezco cuando le hacen caso porque además más allá de darle la atención del agradecimiento quiero decirle a los servidores o prestadores de servicios públicos que es su obligación ¿no? entonces hay que llevarles la basura írselas a arrojar al sindicato de burócratas írselas a arrojar al ayuntamiento de Ensenada y que vean o igual la vamos y la tiramos a la calle primera para que la gente sepa nos ponemos afuera de los cruceros y aventamos toda la basura para que también el extranjero se dé cuenta que aquí los servicios públicos nomás no están funcionando ¿qué te parece? no pues sí de hecho estábamos pensando en eso contar varios picaces y llevar porque la verdad sí es una molestia que la gente hable y digan que son mentirosos se están burlando de uno Marcos se burlan ¿cómo es posible que tengo aquí una carta de un señor operado está allá abajo no pudo subir y lo entiendo y no le permití subir porque sí está recién operado y que venga a estar parecemos limosneros así es parecemos limosneros por Dios y nunca faltan de llegar los recibos aquí está mi recibo de luz cuántas personas tienen este recibo que religiosamente van y lo pagan así es y nosotros a qué hora vamos a ser atendidos así es así es pues ese es el llamado repíteme las colonias y ojalá porque sé que la gente trabaja pero sí sería bueno organizar cuando la gente salga de trabajar acudir y esa va a ser la nota la falta de respuesta del personal de obras y servicios públicos municipales hasta ahorita no dan la cara aquí estuvo el titular pero tal parece que lo que más le sale bien es decir mentiras en unas cosas cumplen otras ¿no? así es así es ¿en qué colonias son? san rafael magallones y montemar haz la reunión invítame pon la hora y yo ahí con todo gusto estaremos con cámaras y micrófonos sí para que veas y vengas y veas todo como estamos recolección alumbrados a la avenida a oscura hay asaltos o sea y seguimos con lo mismo ¿no? las mamás solapan a los hijos o sea también también ese es otro tema también que saben que sus chamacos o los adolescentes están en la delincuencia en el graffiti o se quieren adueñar de espacios públicos narcotienditas y los padres de familia o las mamás son ciegas o simplemente quieren proteger al hijo sabiendo del grado de la afectación primero para la persona que está en la drogadicción y para la sociedad que es lo que afecta así es porque de hecho los fraccionamientos no están entregados al municipio y ellos dicen que supuestamente como no están entregados no tienen gran beneficio pero nosotros pagamos previal pagamos alumbrado en los recibos de luz o sea ¿qué más quieren? o sea pues que nos incorporen ¿no? para que esto no pase todo los fraccionamientos están igual o sea pero Infonavit nos cobró nos cobra cada mes nuestro depósito y las casas van a pagar a 20, 30 años o sea ¿qué servicios es ese también de Infonavit? una casa que originalmente cuesta construir las 150 mil pesos que te dan un crédito de 350 que luego se da un crédito bancario como bien lo dices tú a través del Infonavit y que ya te amarras de por vida 20, 30 años y que la casa te viene costando un millón y medio un millón 400 mil pesos o sea y fíjate nada y son miles y miles de casas abandonadas el problema de la calidad de vida que jamás llega que están batallando como es el caso como esta colonia Montemar o fraccionamiento Montemar están varios en el estado así es Jorge así es las casas están vandalizadas y se empiezan a meter gente los mismos chamacos a vandalizarlas y después los picaderos claro que sí pues ojalá y que también pues básicamente fíjate que tal parece que cada quien corre por su rumbo están los representantes de las cámaras las organizaciones donde está eso de las hacen donde están no se ven ¿sabes por qué no se ven? y voy a ser muy respetuoso con mi comentario porque les dan dinero para que estén callados entre comillas callados porque les dan un dinero de un apoyo y ahí ya prácticamente hacen mutis y así están varios sectores de la población del sector económico empresarial en esta ciudad desafortunadamente es lo que hace esta administración es o sea dividir a los grupos y a los representantes o sea yo soy representante y a mí nunca me han tomado en cuenta y me he acercado y te toman en cuenta pero después te hacen a un lado no te van a tomar en cuenta porque tú exiges lo que es justo lo que ellos quieren es esto y besito eso es lo que quieren y uno ya está harto porque eso uno no paga con aplausos ni con besitos los recibos uno no no le paga un aplauso al que te asalta uno no le da un beso al que te roba es molestia y luego fíjate y con el riesgo de que te lesionen o te corten la existencia así es Marcos te mando un abrazo Jorge igualmente estoy en espera de lo que tú me indiques para el lunes con todo Jorge muchas gracias sabemos que siempre hemos contado contigo gracias a la orden gracias buenas tardes buenas tardes le voy a pedir de favor a Martín si puede adelantar la nota de la excelencia deportiva la que sigue la voy a dejar para el lunes Martín y me quiero ir a la otra nota en lo que le comento esto vea usted nada más como es que estamos en lo que hace esto nos vamos con el video 3 Alfredo te puedes ir al video 3 Alfredo o si el video 3 Alfredo lo podemos pasar es la señora la senadora perdón Laila Sanzores en esta semana de la entrega de la medalla Belisario Domínez quien se le fue entregado a la doctora Carabias Julia Carabias la aborda la senadora al presidente Enrique Peña Nieto y que cree que le dijo si está listo me lo dicen ahorita la persona que tenga una línea le voy a pedir que me dé un segundito por favor vamos a ver que le dice en esta semana Laila Sanzores al presidente bueno Laila Sanzores Laila Sanzores Laila Sanzores escúcheme este pueblo ha aguantado cinco años y con mucha paciencia no comparto su opinión que le tengo gran respeto escúcheme escúcheme porque tengo derecho a expresarme si no lo voy a hacer de alguna manera y quiero decirle lo que nosotros pensamos creemos que usted ha engaudado el país de una forma exorbitante y que los intereses solo son para pagar la denga 51% del PIB las reformas estructurales para nosotros son un fracaso la reforma educativa desde hace mucho tiempo que nos pensamos igual y la respeto mucho la paciencia la reforma educativa escúcheme la reforma educativa es otro fracaso igual que tiene a los maestros resistiendo estoicamente le quiero decir que los organismos internacionales pero yo si quiero expresarle porque hay una gran indignación de nuestra parte los organismos internacionales consideran que hay corrupción en el país el más corrupto y que la lista negra usted la encabeza la Casa Blanca es un monumento a la inmoralidad presidencial y le pedimos que esta ley golpista la detenga creo que no es el momento ¿tiene el documento? sí, sí tengo el documento y se lo voy a entregar pero va a estar en manos de ustedes no, no, no no se vale esperarnos la buena aventura no, que tenga esa ley lo pide la sociedad civil porque los extertores de su mandato usted quiere militarizar al país de ninguna manera al contrario esto usted escribe que el pretexto es un tema que aquí van a debatir el pretexto usted dice que el pretexto es combatir el narco la razón es su cobardía y se refugia en el ejército por eso le pedimos que tenga esa ley y ya es hora que nos diga en donde están los 43 después está trabajo escuchar no tiene paciencia aquí se la dejo pero yo creo que también usted le falta el respeto a los ciudadanos aquí se la dejo para que la lea completa gracias ahí lo tiene recibo la llamada de Ramón preciado un saludo para ti Ramón gracias adelante gracias Jorge gusto saludarte un saludo afectuoso a ti y a tu cuerpo de técnicos gracias adelante le estamos echando la culpa al personal de limpia pero pues yo también estoy en unas condiciones hace un mes que no aparecen por aquí resulta de que chequee lo chequee el personal está suspendido los camiones están detenidos porque no nos permite tesorería gasolina para echarlos a andar Jorge desgraciadamente fíjate nada más lo que estás compartiendo con el público no tienen gasolina también lo vivieron en la munguía los bomberos entonces vaya pero la pregunta el asesor el de confianza el sindicalizado digo no es culpa de ellos porque al final es un contrato laboral definitivo lo entiendo lo entiendo entonces donde está el representante del sindicato para que exija porque más allá ellos no dejan de ganar su dinero ellos no dejan de percibir su catorcena así es entonces de quien dependemos no saben exigir perdón el secretario del sindicato no sabe exigir o simplemente es uno más que es ciego mudo y sordo y simplemente se preocupa para que su gente tenga su catorcena no importándole iba a decir una grosería me voy a contener no importándole la sociedad que es lo que los mantenemos sale de mi dinero y le pago mira Jorge desgraciadamente este tú lo sabes por ahí lo han escuchado el líder sindical está vendido le acaban de comprar una camioneta de 600 mil pesos así es una camioneta blanca así es le acaban de comprar lo que no sé es lo que estoy investigando si lo compró con recursos del sindicato o si la administración pública de Marco Novello se lo pagó es lo que me falta ahorita lo acabo ya de expresar públicamente pero le acaban de regalar o comprar que nos lo demuestre además está obligado el secretario y está obligado por una ley federal a que le inda cuentas que nos diga cómo compró una camioneta de 600 mil pesos o que nos diga el director de bomberos cómo es que obtuvo 60 mil pesos para sacar del jonque cuatro carros o que modificó su oficina ese tipo de acciones afectan y molestan a la sociedad como me siento yo yo me siento ofuscado me siento molesto por la irresponsabilidad porque tal parece que aquí nadie manda aquí todo el mundo hace lo que quiere esa unidad se la regalaron al ingresar al entrar el novelo el 16 precisamente para que no tocara al municipio y para que todo lo que viera lo solapara esa es la mentalidad de ese líder que tiene el sindical y por lógica le solapa a los trabajadores puesto que no le importa que hagan lo que quieran puesto que él no se preocupa porque trabajen nada más porque ganan su dinero y con eso basta para él así es no le llevan la culpa al personal sobre todo en el departamento de limpia pero entonces Ramón entonces son sumisos son sumisos y agachones porque mientras que les esté llegando su dinero trabajen o no de todo modo les pagan así es la pregunta es quien va a poner orden o de quien depende yo quiero poner orden Ramón a mi me interesa mi ciudad quiero poner orden no hay quien ponga orden porque desgraciadamente todos jalan a su molino agua lleva a su molino y los demás no se fijan en las necesidades del pueblo quienes les pagamos sus sueldos quincenalmente te dejo ahí trabajando Jorge te felicito y adelante y muchas gracias por haberlo escuchado que el público sepa las necesidades que hay pero que no las vamos a solventar nosotros las tiene que solventar el gobierno y el sindicato gracias Jorge gracias un saludo si ya lo tenemos listo mandamos el video Martín Zámano perdón de verdad estoy molesto estoy molesto por esta situación de que la gente busca salidas busca que le hagan caso que le atiendan tal parece que somos más ciudadanos somos más personas y cada vez estamos peor porque somos más los que contribuimos el dinero quien lo tiene o simplemente un presupuesto de egresos que es precisamente para pagar se paga todo que no dejan dinero ni para reparación es la pregunta o sea que nos expliquen bien que nos digan vamos a este video por favor vamos con Martín le voy a hacer un comentario al respecto lo puedes mandar Martín si ya está listo vea usted esto vea usted esto vamos a repetirlo por favor si lo podemos regresar lo regresamos por favor estamos viendo ahí a un monito que es el que supone que le tiene una moneda en una máquina esto es la ciudad de México y lo quise poner así porque tal parece que toda esa gente somos nosotros la sociedad y arriba están los partidos políticos con sus respectivos candidatos si lo pasamos Martín por favor en lo que hago el comentario rapidito y ya nos vamos a la siguiente nota gracias Martín como siempre la verdad a ojos cerrados con mis compañeros muchas gracias ahí están ahí ese monito rojo ese animalito son los partidos políticos y los candidatos y la sociedad ahí abajo la sociedad ahí abajo a ver esperando que mentira le van a echar esperando que le digan pídeme la luna y te la voy a bajar eso es lo que lo que lo que parece que es esto así lo quise presentar así quise hacer el comentario en esa parte y me da la verdad bastante bastante coraje ese tipo de acciones y me voy a ir al tema del seguro social me voy a ir con con Alfredo el seguro social el gobierno del estado del hospital general los centros de salud vea usted esto porque el día de ayer mi compañero Isiar Gortázar en su programa de una a dos habló de que si quien le toca y como y que echándose la bolita cada dependencia cada institución tiene su responsabilidad y recargarte en una administración municipal como diciendo por tu culpa no construyo entonces resulta que es gestor de la administración municipal y que no tiene sus metas y programas y proyectos la propia institución de salud como es el Instituto de Mejones de Seguro Social en la construcción porque ese fue uno de los motivos del estallido social del maniadero con los jornaleros la falta de atención la falta de medicamentos y de doctores y no nomás del gobierno federal estatal también vamos a hacer esta nota con Alfredo Castro lo presenta el ingeniero Jaime Bonilla Valdez adelante confunden la gimnasia con la magnesia presumir que una institución como el Seguro Social opere con números negros es confundir la gimnasia con la magnesia porque la primera obligación del IMSS es brindar servicios médicos y no almacenar reservas el director del Seguro Social Michael Arriola presume que alcanzaron números negros como si fuera una empresa privada que debe de reportar rendimiento y ganancias en lugar de una institución pública cuya misión es la salud de los derechohabientes Arriola Peñalosa rindió ante el presidente Enrique Peña Nieto su informe en el que asevera que la institución tiene garantizada la viabilidad hasta el año 2020 al pasar de cinco años de números rojos a un superávit de seis mil cuatrocientos millones de pesos en el 2017 y que gracias a los ahorros logrados se inaugurarán 22 hospitales Olvida decir que hoy por hoy las clínicas y hospitales del Seguro Social carecen cada vez más de médicos y medicamentos para la población y los derechohabientes que ascienden a 40 millones de mexicanos y que en vez de recibir una buena cobertura de salud en la mayoría de los casos solo le recetan paracetamol abundan las quejas sobre un cuadro básico de medicamentos cada vez más reducido sobre las madres que dan luz en los pasillos de los hospitales o que son rechazadas por cualquier detalle burocrático y de pacientes a quienes se les programa una consulta o especialistas o intervenciones quirúrgicas a tres o a seis meses cuando se cumplen las fechas sus males ya empeoraron y en algunos casos los pacientes ya ni llegan vivos presumir un superávit de seis mil cuatrocientos millones de pesos es ofender no solo a los derechohabientes sino a todos los mexicanos al administrar con la mentalidad empresarial pues hablar de ganancias es tan malo como perder porque el servicio no se otorgó como y cuando era necesario el panorama es francamente aterrador pues no solo se le niega la atención y los tratamientos básicos a los derechohabientes sino que se le está negando la atención en forma sistemática a lo largo del territorio nacional y a los pacientes de enfermedades crónico-degenerativas como lo advierten los representantes de los trabajadores del seguro social sin ir más lejos aquí en Baja California el delegado del instituto se atreve a declarar que no es rentable construir un hospital del seguro social en Rosarito pues afirma que hay pocos afiliados en el quinto municipio presumir utilidades en una institución cuya prioridad debe de ser la atención médica es confundir la gimnasia con la magnesia bueno ahí lo tienen un saludo a Rubén Reyes a Cecilia a Poncho Zavala Carlos Morales a Mike Orea un saludo para Ramiro Orea para Miguel Orea también a Benjamín López a René a Bran gracias a Gloria Benítez un saludo para ti Maniadero Libre de Malandos un saludo también para ustedes Mark Orea Marco Valderas también a Carlos a Roberto Acevedo un saludo para ti Roberto también Rafael Chávez Piwi un saludo para ti Ramón Villalobos un saludote Ramón gracias muchas gracias a todos los que están viendo el Delfonso muy amable Carmen Ávalos un saludo también todos y cada uno de ustedes por supuesto también tenemos por acá pues todos son los mismos claro que sí gracias por ver el programa vámonos con Sergio Aguayo continúo con Alfredo Castro opina acerca de la ley de seguridad interior qué es lo que dice Sergio Aguayo es un analista político periodista vamos a escucharlo vámonos con Sergio Aguayo con Alfredo Castro no lo tenemos no aparece o lo estás lo estás adecuando Alfredo ah ok es el video 3 ok gracias bueno nos vamos a ir a esta entrevista que realicé en el pasado mes de noviembre en la Cámara de Diputados seguido hacen este tipo de eventos gestionado por una diputada o diputado o federal en este caso vamos a ver la tradicional flor de nochebuena escuche la entrevista esto realizado en la Cámara de Diputados vámonos con Martín Zámano amigos de Lanzate muy buenos días en este día martes 14 de noviembre donde me da gusto mucho gusto saludar a la señora de nombre Herminia Villanueva ajá estamos en la Cámara de Diputados vemos que está esta Comisión de Cultura y Cinematografía platíqueme de esta expoventa esta es una expoventa de flor de nochebuena organizada por la diputada Ercilia Córdoba Morán del Distrito 13 del Estado de Puebla nosotros traemos todas estas plantas de flores de nochebuena de Atlixco Puebla de la ciudad de Atlixco Puebla ahí existen una gran cantidad de viveros en donde los la bueno en esta temporada es este la flor de mayor producción pues ahorita solo traemos el color rojo que es como el más típico ¿verdad? sí pero este también existen ya ya este la producción de diferentes colores tenemos amarillas este incluso azules ya existe el color azul morado rosas ahorita pues le podemos mostrar los diferentes tamaños que traemos tenemos unos 7 tamaños aproximadamente ¿me los muestra? por ejemplo este que está aquí ¿cuál es? este tamaño le llamamos nosotros de 7 pulgadas la maceta es de 7 pulgadas ajá este la más pequeña tenemos aquí una de escritorio que es la más pequeña que traemos esa es la pequeñita de unos 3 pulgadas la macetita ah ok luego el tamaño le sigue la de 5 pulgadas sí vendría siendo esta 5 pulgadas aquí por aquí tenemos la de 6 pulgadas esta de acá esta de aquí es de 6 pulgadas ajá esta vendría siendo la de 7 esta de aquí ajá es de 7 pulgadas y le muestro la de 8 pulgadas vamos al fondo ¿verdad? al fondo mire le muestro tenemos aquí estos macetones ajá aquí esta misma variedad pero en maceta colgante ah correcto esta es colgante ajá la otra es en maceta de 8 pulgadas ajá tiene dos dos maneras de colocarla maceta colgante y la otra fija y esa es de este lado es la misma nada más digamos es la forma de exhibirlas así es tenemos los diferentes tamaños que ya le mencioné sí nada más que dispuestos ¿qué tanto depende las personas en la producción de la noche buena? ¿qué tanto es la producción? ¿qué tanto depende la economía en esta actividad? bueno en nuestra región sí es bastante digamos importante porque la gente de eso se mantiene digamos en nuestra región es digamos floricultora ajá también hay otro tipo de hortalizas pero principalmente floricultora ahorita por temporada y en vivero se cultiva la flor de noche buena pero durante todo el año tenemos rosas de diferentes tamaños colores la gladiola también es una es una flor que es típica de la producción en esa región también ahorita que acaba de pasar el día de muertos tuvimos flor de muerto y la flor de terciopelo que le llamamos en la región entonces pues sí es digamos es una actividad importante quiero agradecerle esta entrevista para el programa de televisión lánzate y ahora ustedes se lanzaron aquí al interior de la cámara de diputados en esta actividad quiero agradecerle esta entrevista sí muchísimas gracias gracias bueno ahí lo tienen esta es la tradicional noche de perdón flor de noche buena si mandamos las imágenes de apoyo por favor Martín Zámano para continuar con mi comentario ya van a pagar en el aguinaldo este es un centro comercial de cuatro pisos en la ciudad de México todas las tiendas absolutamente todas las tiendas las encuentra usted ahí pero aquí la recomendación es que lleve a cabo sus compras de lo que realmente va a necesitar sabemos que están las tarjetas de crédito sabemos que están que a meses sin intereses pero ser conscientes y responsables más que nada qué vamos a comprar si nos va a servir ese regalo si vamos a acudir a algún centro comercial aquí en Ensenada pues tener mucho cuidado con los objetos que dejemos que no estén a la vista son las recomendaciones que yo le puedo decir espero próximos días esté aquí un representante de la dirección de seguridad pública para que nos dé las recomendaciones hay un operativo que inició hoy en comunión con la Canaco que dio inicio esta marcha de diciembre seguro pero esta es la recomendación que tengan el cuidado a la hora que ya una vez que le pagaron su aguinaldo pues que cuide muy bien su dinero no se vaya a encharcar porque luego ya después cuando pues simplemente si regresas conmigo por favor Martín si regresas conmigo Martín por favor gracias para que inicie esta siguiente nota que voy a hablar esto es lo que yo le quiero recomendar en la semana voy a agendar a algún representante de seguridad pública para que nos hable en este tema los centros comerciales y su atinada construcción si ahora si mándala no córrela por favor Martín Sámano por favor los centros comerciales ya se va nuestra compañera Isiar Gortaza nos vemos Isiar buena tarde gracias aquí la va a saludar gracias nos vemos Isiar la corremos por favor Martín en lo que yo comento el del patinaje por favor gracias vamos a esperar ahí viene ya los centros comerciales y su atinada construcción donde en un solo lugar encuentra todo cine restaurantes bares tiendas hasta una pista de patinar pero yo creo que esta pista de patinar así nos encontramos la sociedad así nos encontramos patinando con los servicios públicos patinando con la falta de alumbrado público patinando con el dinero que se paga año tras año y que el 90 95 por ciento se va a nómina y que tenemos para nosotros que somos los que generamos que se paguen los impuestos que incluso me voy a atrever a decir que desafortunadamente hay personas que no merecen estar en un puesto o cargo público y que los que realmente trabajan son los que en ocasiones no son reconocidos desafortunadamente todavía se vive el compadrasgo el amiguismo el recomendado el que se impone y así estamos pero por lo pronto la sociedad vamos a seguir como este joven patinando y que es lo que queremos nosotros corre la imagen por favor Martín para antes de irnos al corte queremos claridad y transparencia como estamos viendo esta imagen desde la torre latinoamericano en el piso 37 son 44 pisos así queremos que haya una transparencia y una claridad en las finanzas públicas eso es lo que quiere la sociedad que si paga un dinero se vea reflejado en obra que se vea reflejado en servicios eso es lo que queremos o que acaso vamos a estar en este común comportamiento de ir a arrojar la basura a la presidencia municipal de ir a arrojar la basura al edificio municipal de ir a arrojar la basura no queremos como esta imagen que le estoy presentando que grabé el pasado mes de noviembre en la ciudad de México esa transparencia que se vea en el gobierno municipal en el gobierno estatal en el gobierno federal vemos casos de ahí perdón ahí moví la cámara vemos casos en esa parte de de la omisión les dicen desvío yo le llamo de una sola palabra como enseñaron mis padres y mis abuelos no seas ratero funcionario municipal funcionario estatal funcionario federal no seas un ratero no seas una lacra nosotros porque tenemos que pagar tu avaricia tu hambre de poder porque tenemos que estar esperando dos años y medio para que operen a una persona que le genera en ocho ocasiones un estudio de dos mil pesos porque tenemos que esperar que una persona recién operada venga y te venga a dar una carta porque tenemos que esperar en que nada más te digan que todo está bien porque tenemos que esperar a que vaya un solo camión un maldito camión de alumbrado público se tiene para arreglar las lámparas y el dinero que sucede hasta cuando yo no espero que lo solucionen la responsabilidad tenemos nosotros los ciudadanos que vamos a hacer como nos vamos a organizar como vamos a saber y aprender a exigir como aprender a ser buenos ciudadanos eso es lo que lo que yo le pido a la sociedad humildemente no es para estar incitando no es simplemente exigir lo que nos corresponde no es otra cosa más que eso es difícil es difícil ciudadano que tú exijas será muy muy complicado hay tiempos o también vamos a tener que pagar ocho cien nos cooperamos para pagar los impuestos por una manifestación eso es lo que yo quiero que las cosas cambien y no es una crítica destructiva es una crítica que les llamo la atención a los servidores públicos no sean cínicos no sean rateros por favor mi calle está sucia mi calle está oscuras tengo miedo si mi hijo va a llegar golpeado o no si va a ser asaltado usted no tiene miedo usted le gusta vivir en la basura en la inmundicia le pregunto tenemos una llamada un momentito por favor un momentito conoce usted las guajolotas voy a cambiar un poquito para tratar de suavizar en los comentarios las guajolotas en México y aquí le voy a presentar una le aviso no es una guajolota cualquiera vamos a ver esta nota la pasas por favor en lo que lo platico he escuchado de comidas en México y de platillos y de antojitos vamos con Martín Zámano Martín Zámano tiene la nota este es un puesto que todos los días a las 5 de la mañana se instala cerca de mi domicilio y ahí está mire un virote un pan un pan bolillo y adentro le meten un tamal ahí está el puestecito se pone a las 5 y para las 7 y media si puedes congelar la imagen ahí gracias esa es una guajolota eso es en la Ciudad de México ahí lo tienen esa parte vámonos rápidamente a la llamada y nos vamos al corte de la segunda hora hoy estamos 2 horas adelante en la línea telefónica buenas tardes Jorge Díaz adelante Antonio Casillas un saludo para ti te estoy escuchando pues con atención ya sabes que primero te pongo atención a tu programa y ya sacamos una conclusión en lo que estás hablando tienes toda razón en el mundo Jorge cómo podemos vivir en paz en una ciudad que está patas para arriba cómo podemos salir a la calle a trabajar cómo puede salir la gente a la calle de compras toda la inseguridad que hay en la zona centro y no solo en la zona centro Jorge aquí se ve que en tus colonias sales te descuidas y te roban cómo quiere cómo los ciudadanos podemos pedirle al ayuntamiento que nos dote de gasolina a las patrullas porque dicen que no tienen gasolina si lo que se recauda en el ayuntamiento se va para nómina y dejan sin gasolina a las patrullas dejan sin gasolina a la protección civil al famoso este de bomberos que anda con su camionetona yo pienso Jorge que el peor error que ha cometido esta administración y lo he visto y lo hemos analizado es que el ayuntamiento le tiene un pavor a las al sindicato porque no puede dejar sin nómina a los trabajadores porque se le echan encima siempre he vivido con temor este ayuntamiento esta administración todos todos y no defiendo a nadie estoy refiriendo de una manera general pero en esto se refleja más se refleja más porque ha cuidado el señor noelo ha cuidado de 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 tratado de cuidar su apariencia ante la sociedad no entiendes algo que no puede controlar algo que está fuera de su alcance como es posible que prefiera pagar nómina y dejar sin gasolina las patrullas no hay vigilancia no hay alumbrado como dices tú un maldito camión un maldito camión de alumbrado que venga y arregle una lámpara o un maldito camión de basura que venga y te recoge tus pambos de basura que no hay una 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 como se le puede decir una logística para recoger la basura una logística para arreglar el alumbrado nos quejamos y nos quejamos y nos quejamos y yo pienso que el señor noelo tiene orejas de pescado yo creo porque no escucha los ciudadanos no escucha el clamor de la gente no escucha las necesidades que tenemos que es necesario que tengamos que ir a rascarle unas tinas y unos sartenes allá al ayuntamiento como lo hacía en aquel tiempo el partido del trabajo al PT y le llenaba de mujeres el ayuntamiento es necesario que vuelvemos otra vez a la era de piedra otra vez ir a donde mire al presidente exigirle que cumpla con sus labores y con sus trabajos con su trabajo es necesario que tengan que matar a uno de mis hijos o uno de tus hijos sea golpeado para que puedan poner orden en la ciudad es necesario que cambien de policía de director de policía cada tres cuatro meses para que a ver si sirve hay un hay un la dirección de seguridad público municipal cualquier cosita en la zona centro cinco o seis patrullas inmediatamente pero llámale para acá para los 89 para Gómez Morín para acá para los Magallón para acá no aparecen no hay que necesidad hay de estarle exigiendo a Novello al presidente Novello todos los días le estamos recordando lo mismo y machacándole y machacándole señor Novello cumpla con su trabajo señor Novello cumpla con los banchos yo lo invito señor Novello si me está escuchando monitoreando que un día lo venga aquí a mi casa lo voy a subir a mi carro y lo voy a pasear por la ciudad por donde están los banchos para que vea cómo se siente en un carrito humilde no en un carro del 2017 o en un 2016 es necesario que lo tengas que subiera un microbus o un camión para que vea cómo se van destartalando que se ponga ropa de trabajo que se disfrace como cualquier ciudadano normal es necesario que se tenga que amarrarlo en una silla en un carro que te tengas que amarrar a tu carro para que cuando caigas un bache no te rompa los dientes con el mismo tablero Jorge así es esa es una indignación porque la ciudadanía estamos indignados estamos hartos hartos de que nos traten como cualquier como basura si de basura está llena la ciudad también de basura está llena el ayuntamiento porque a veces me imagino Jorge porque a veces hablo para allá y me quejo y me mandan de un lugar a otro me manda de otro lugar a otro nadie tiene respuesta no puedo conseguir una cita con Ovelo no puedo conseguir una cita con el director de desarrollo social no existen no viven ahí y la gente que está ahí bien negligente bien parada Jorge porque no saben ni para quién trabajan ni quiénes son sus secretarias estás dando una radiografía muy completa del estado que guarda esta ciudad muchas gracias Antonio Casillas por tu participación gracias Jorge disculpa si me salté pero la mera verdad estoy como tú estoy harto la mera verdad estoy harto harto de esta administración que hoy que las demás gracias Antonio gracias Jorge gracias vamos a hacer un corte un breve corte regresamos y al regreso estará aquí un servidor público precisamente es lo que decía yo hace unos minutos hay personas que si vienen y nos platican y los invitamos porque vemos el valor y la calidad moral de la persona que está en esta responsabilidad de servir y aquí lo invito porque da resultados lo invito porque efectivamente hace su labor y me estoy refiriendo al titular del Instituto de la Juventud de Ensenada del XXII Ayuntamiento porque no todos están en la misma sintonía que este joven este joven profesionista que está a cargo de ahí y no le estoy tirando besos ni confeti ni miel estoy hablando una realidad porque aquí yo he comentado lo que ha logrado a través de su dependencia como director las cosas positivas para una sociedad las cosas positivas para este para este grupo que es el sector de los jóvenes importante no sé si me dan la oportunidad ¿quiere usted participar? ¿quién habla? bueno ¿quién habla? sí ¿quién habla? ah Poncho ¿me permites el corte para que te quedes en la línea? ya me están ¿sí? ¿te quedas aquí en la línea? gracias gracias vámonos al corte y regresamos vamos a ver vamos a ver vamos a ver